Esta fundación atiende niños y niñas, pero hoy fueron protagonistas sus padres, quienes recibieron mercados y algunos víveres como ayuda para aliviar un poco la necesidad que atraviesa. La hermana Elsa María invitó a todos los padres a no solo alimentar el cuerpo con los alimentos recibidos, sino también el alma. En este tiempo las iglesias están cerradas, pero sabemos orar, tenemos la palabra de Dios, tenemos los medios de comunicación que los podemos usar para el bien. La iniciativa ha recolectado un total de 3.361 toneladas de alimentos y 343.450.000 pesos, beneficiando a la fecha a 384.739 familias. A todas estas empresas, gracias por su aporte. Gracias por ver el video. Agradezco también infinitamente a todas las personas. Como dicen, detrás de cámaras están los benefactores, están los empresarios. Para todos ellos un agradecimiento con el alma, mis oraciones, mi cariño y mi respeto siempre para cada uno de ustedes.